No, yo por eso no voy a platicar nada, ¿eh? ¿No? No pienso dialogar nada. Y lo voy a perseguir hasta que lo quite de la dirigencia, comadre, ¿eh? Te lo digo desde ahorita, ¿eh? No, porque tiene que haber un cambio. No, no, es más, este, este día que llegué ahí saludé por reeducación. Sí. Pero, además le tengo tantas cosas que se va a repetir, ¿eh? No, porque tiene que haber un cambio.